Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Mañanera de muchos temas. El presidente habló de los programas del bienestar. Dijo que se han entregado 14 millones de apoyos de los 22 millones que son el objetivo para 2019. Habló de recaudación. Dijo que han ingresado a las arcas un billón 400 mil millones de pesos y de esos a la fecha, apenas vamos en mayo, se han gastado un billón 300 mil millones. Dijo que hemos ahorrado 100 mil millones de pesos. Habló de los desaparecidos. Dijo que es la prioridad número uno de la 71 que se ha planteado su gobierno. También dijo en el tema de la familia y los valores que nunca debieron haberle dejado este asunto a la derecha, a los de la izquierda, porque es la base de todos y ahí lo perdieron. También de pasta de conchos. Dijo que si el sindicato ya se puso de acuerdo o se reconcilió con Grupo México a su asunto, porque las investigaciones van a continuar. Ayer Alejandro Hertz, el fiscal general de la república, presentó el informe por sus primeros 100 días. Dijo cosas importantes. Que Odebrecht se va a llevar ante los jueces a más tardar en dos meses. Que la estafa maestra, aquella que coordinó Rosario Robles, se está tratando como delito de estado. Y también recordó que ya pidió ficha roja para que la Interpol busque en 190 países al gober precioso Mario Marín y a Camel Nassif, acusados de haber torturado a Lidia Cacho, la periodista. Reveló que la PGR era una vergüenza. 300 mil averiguaciones previas sin atender y 21 mil órdenes de aprehensión sin ejecutar. Bueno, ojalá empiece ya la pesca de peces gordos. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el programa de revitalización integral del Centro Histórico. ¿De qué se trata? Bueno, invertir en el barrio universitario, recuperar la merced, generar más vivienda con apoyo de la iniciativa privada para que se vuelva a repoblar el Centro Histórico y que haya cultura por las calles. Muy bien. También presentó más tarde, en otro evento, a lo que será la primera Fiscalía para Atención de los Feminicidios. Ayer, Ernestina Godoy dijo que se va a elegir a la titular con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Y todo está muy bien, pero se quedará solo en palabras si no logran mejorar la seguridad que va en picada. En materia internacional, pocas cosas tan importantes como esto. Ayer, un comité de la ONU dio a conocer un estudio elaborado por 145 expertos de 50 diferentes países donde nos retratan la situación actual del planeta. Se habla del excesivo consumo, de la pérdida del hábitat, de la devastación de los recursos naturales, del cambio climático, etc. Pero la consecuencia ya está a la vista. El reporte dice que de los 8 millones de especies que existen en el planeta, hay un millón que ya están en peligro de extensión. Esto es no para reflexionar, sino para actuar desde hoy. Escuche esto que está por autorizarse en Washington, allá en el noroeste de Estados Unidos. Pues resulta que solo falta la firma del gobernador para que se apruebe una ley por la cual se podría convertir a los cadáveres en composta. Sí, sería la tercera opción, no solamente entierro y cremación, sino también que los conviertan en abono para los arbolitos. ¿A poco a usted no le gustaría terminar siendo un sauce o algo así? Todavía es medio caro el proceso, cuesta casi 100 mil pesos, pero a mí sí me gustaría. Son las breves del día. Si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx